¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¡Fantástico! Y ahora, hablando con ti, este es un momento increíble para nosotros! ¡Oh, muchas gracias! Hoy tenemos un gran crowd de fans de música, personas que quieren ver, para ver increíbles concertos. ¿Crees que es un buen momento para la música ahora? Bueno, en vivo, no se puede tomar el poder de la música, con los bandas, con los concertos, o los festivales. La música de la música es en un lugar extraño. Se ha ido muy bien, no sé, no sé, pero uno de los que no se puede hacer es rock and roll. ¿Crees que la música de la música es lentamente morir? Sí, no está en un buen lugar, ¿no? Hay muchas grandes bandas ahí. Me encanta el álbum. Mi canción favorita es porque estás en amor con un psycho. Oh, wow. Gracias. Me encontré en esa canción algún román entre rock musica y black musica. Sí. Una canción muy funky. Y no sé si lo hiciste en propósito, si querías estar tan cerca de la música blanca. bueno, 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 eso es bueno. Estamos inspirados por muchas cosas, creo que. Quieres a ser el mejor artistista de vida en Los Enemes. ¿Es el lugar donde te disfrutas el más? ¿O te prefieres el estudio, crear las canciones? Ellos tienen sus propios momentos, pero los estudios son muy diferentes a los que están en la pantalla, pero ambos tienen sus propios momentos, así que no puedo elegir. Después de todos estos años de turismo, jugando en vivo, visitando festivales, headlining festivales, ¿es todavía especial que llegue en Madrid para jugar aquí en frente de esta gran audiencia? Sí, esto va a ser genial, como dije, estamos esperando, es un buen festival también, así que debería ser genial. Muchas gracias, es un placer increíble. Muchas gracias. Casabian.